Hola amigos de YouTube, acá estamos nuevamente en esta ocasión de estrellar esta canción Casualidades de personal, espero que os guste este video, así que vamos a comenzar Acaba de salir, acaba de salir a penitas, aquí les traigo lo que es el tutorial Acaba de salir hace 3 minutos, ok Para esta ocasión lo que vamos a hacer es un acorde de los siguientes, es un Mi menor Un Re Un Do Y un Si7 Te explico lo que es cada, pues un acorde, vamos a darle aquí rápidamente con el acorde del Mi menor Facilito, índice aquí, traste dos, quinta cuerda, medio, traste dos, cuarta, desde la cuarta cuerda Mi menor, desde la sexta cuerda hasta la primera Pasamos al Re Facilito, índice aquí, en el traste dos, tercera cuerda, medio, traste dos, en la primera cuerda A, en el traste tres, en la segunda cuerda, Re, desde la cuarta cuerda hasta la primera Pasamos al Do Índice aquí, lo que sería el traste uno, segunda cuerda, medio, en el traste dos, cuarta cuerda A, en el traste tres, quinta cuerda, Do, desde la quinta cuerda hasta la primera Y pasamos a un Si7 Sencillo Índice aquí, en el traste uno, cuarta cuerda, medio, traste dos, quinta cuerda Adonar aquí en el traste dos, tercera cuerda Y meñique en el traste este dos En la primera cuerda, si siete, desde la quinta cuerda Hasta la primera Tenemos lo que sería pues cada pollo de un acorde La canción no está bien sencillita de tocar No está nada complicada, muy sencilla la canción La canción al principio pues comienza Tranquila, puedes tocar nada más un simple rasgue Así, puras para abajo Así Cuando se deshota lo que hace el coro de la canción Puedes meter ya Puedes dar abajo, arriba, muteas, abajo E irlo repitiendo Puedes dar Abajo, arriba, abajo, arriba Pero con ritmo lógicamente Miren, todo como que abajo, arriba Y luego me la llevo Miren, puedo agarrar así Pongan la canción para que la puedan escuchar Como más que queda Arrancamos en mi menor Miren, nada Tres Dos Ok Pero a mi Julieta quiero Miren, nada Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está mi pensamiento Y siete Y otra es mi menor igualito Menos Re Dos Y siete De aquí solo debe repetir esta parte Que es como el precoro de la canción Y coro Mi menor Y re Dos Y si siete Siempre va bien, si igual es la canción Si siete y siempre es lo mismo en la canción Menos Menos Re Y si siete Y acaba la canción De mi menor Bueno, aparte ha sido todo Yo me despido Aquí andamos Échenle granos de luz Gracias Y si